Allá Que se meta más gente Que te recobres pronto Gracias, ¿qué te pasa? Que tengo anginas Y fiebre Tiene número 2 Tiene estatus, no No me quiero hacer, pero Pero todavía no me he atrevido, tío Me da miedo Hace mucho Mucho mejor Está todo el mundo malo ahora Yo sé, igual Jolín, qué mal, tío Que te recuperes tú también Hola, hola Hola Qué papá eres Gracias, cariño Sí, coge Tienes una persona de lengua así Te va a ser mío, ¿qué? ¿Ok? Si me acerco a ti de fiesta y te saludo Respondes simpática Sí ¿Por qué no? Va, chicos Tapta para pantalla ¿Cuántos años tienes? Eh, 19 Mi número ¿Qué pasa con tu número? Que si lo quiero Oye, si me como un chicle Cuánta fiebre Me está subiendo otra vez Tengo 36,8 Me pulan casi décimas ¿Por qué hay chicas que responden bordes? Porque serán más bordes que a lo mejor yo, por ejemplo Oye, ¿sabes que ayer te vi comprando? Estás en la sección de bombones princesa Qué bonito Por ayer no salí ni de mi casa Imagínate si estoy mala Para no salir yo un sábado de mi casa O sea, me tiré todo el día en la cama 36,8 No es fiebre ya Pero me está subiendo Yo antes tenía 36 Se les nota a las chicas cuando tienen la regla Oh, gracias Gracias, Ever ¿Saldrías tú sola de fiesta? No La verdad es que no O sea, ¿qué sentido tiene? A ver Si donde voy están mis amigas Sí que me iría sola En plan Hasta allí Pero luego estaría con ellas Hola, cariño Aguanto el que le ha de tocarlo Porque lo decí que eres Oh, qué bonita Voy a quitar esto Y me veo Es que me veo bien con la luz Pero es blanca, tío A la febre Pero bueno, ahora mismo no tienes A partir de 37 se le puede llamar fiebre Y ya De momento no tengo Espero que no me suba más A tus vecinos haciéndolo Es que ahora mismo no tengo vecinos Pero antes sí que vivía en un piso Pero creo que no Hola, gracias Buenos días Buenos días A ver si eructara a posta No Y no lo haría ahora mismo Si supiera porque tengo las anginas Que como para forzarme ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día, guapa? Muy bien, cariño ¿Y tú? ¿Te apetece unir a alguien? Pues no mucho Qué rara es tu nariz Pues una nariz Gracias por las rosas Guapa, tú más Hola, preciosa Échate el pelo para atrás Para Responde Nos casamos de cuando quieras Sí, que os ayudarme a cumplir el objetivo Me saludas una seguidora Hola Yo te curo con mis besos Mira Ya que no me cura nadie Me gusta tu top Gracias Oye, dime Hoy tengo que hablar con tu madre Para decir ¿Con qué receta Le he parado Seguro ¿Te puedes quitar las perlas? No He soñado que perdía una Que me iba a un programa de televisión Tipo supervivientes O algo de eso Y que nada más llegar Perdí una perla Y yo sin mis pendientes O sea, yo no Si no llevo pendientes Me muero Se te ve muy femenina Pues sí Es el piercing El de la lengua, sí Bueno, pues Sí O sea, justo llegaba Y nada más llegar Perdí el pendiente Y yo como que Y...